Chicos, bienvenidos a un episodio de Bocaman Iberia, estamos en la Catedral de Santiago, donde se quedó ayer el juego, bueno, petó, petó, petó el juego, se me cerró el juego incluso, con toda la animación esta de Kyogre y todo eso, pero bueno, ya está, he solucionado, de hecho, he guardado la partida aquí, intenté salir y puede salir ya y continúa el evento y bueno, todo, ¿no? Así que, nada, vamos para afuera, vamos para afuera, a ver cómo continúa esto, ¿no? Vía Sofía afuera, y ahí está Pues al final no ha sido para tanto, aunque hemos fracasado, se han llevado lo que estaban buscando Debería informar al profesor Félix de lo ocurrido, tal vez sepa cuál será el siguiente movimiento de la logia Ojo, es sacerdote, ¿no? No se llama sacerdote, ahora es párroco, bueno No, si se han ido ellos porque han querido Da igual, caray, yo tengo aquí unos pedronos y no sé cómo deshacerme de ellos Ojo, las mega piedras No me las esperaba yo esas Pero, ¿estas son las piedras para mega evolucionar? Pensaba que no habían llegado a Iberia todavía Genial, con esto aumentaremos nuestro poder más allá del espacio exterior Hostia, esa es frase del Team Rocket Los últimos gimnasios antes de poder participar en la Liga Pokémon se encuentran en Mérida, al sur Vale Cápsula S, ¿ese de qué? De salud, ¿no? Digo yo que es ese de salud Vale, chicos, pues tenemos la... Hostia, tenemos la mega piedra, no contaba yo con eso ya a esas alturas Vale, voy a gastar esto Voy a gastar... Defensa especial diría que Luxpiraville la tiene a tope Efectivamente Defensa especial, yo que sé, se la subimos a... A Coaxale Por ejemplo Por ejemplo, se la subimos a Coaxale A Coaxale y esto es para la salud Luxpiraville la tiene a tope Braviary tiene bastante PS Pero mira, se la vamos a poner... Pues no, pues se la vamos a poner a Braviary, venga Se la vamos a poner a Braviary, tío, que tiene bastante salud Vale, y ahora La mega piedra, evidentemente se la vamos a poner aquí a... A nuestro Luxpiraville Lo que no sé Esto debería ponerlo, tío Voy a mirar ahora, voy a hacer un repaso Vamos a hacer un repaso ahora de objetos, eh La Luxpiraville, se la vamos a poner a Luxpiraville Que lleva el carbón Le vamos a poner a Luxpiraville Vale, y el resto que... ¿Qué objetos me lleváis? Pico afilado Está bien, restos Arena fina Gafas de sol Y gafas especiales No está mal, ¿no? Lo que pasa es que el Ludicolo tiene... Tiene bastante ataques físicos No tenemos nada así guapo para enseñar al Ludicolo, tío Es que Rayo creo que no podía prenderlo No puede prender Rayo Tierra Viva es categoría especial, ¿verdad? No puede prenderlo, así que tampoco... Me solucionó nada Brillo Mágico entiendo que tampoco, ¿no? Brillo Mágico puede prenderla la Kazam Pero la Kazam es atacante... Es atacante físico No puede prender tampoco la Sombra Oye, Ludicolo, ¿qué puedes aprender, amigo? ¿El Ludicolo lo puedes aprender? Tampoco Bueno No sé que no puedo prender nada ¿Cabeza y hierro no puede prender el Ludicolo? Es tipo acero y no puede prender ni cabeza y hierro Ni el foco resplandor ¿Qué puede prender entonces ese tipo acero de este hombre? Este hombre es tipo acero pero no aprende nada de tipo acero Mira, da igual Vamos a quedarnos así Eh... Ahí está Vámonos... Vámonos, vámonos, ¿dónde? Pues... Déjame moverme Por aquí está el gimnasio Ahí está el centro Pokémon Estamos curados Y... Vale, por aquí es por donde... Continuamos, ¿no? De vais o da manta Ni na hermosa Sombra Ni na fea espanta No, no sé qué hablas, amigos Vas a la Ruta Leonesa Deberías visitar los castillos que hay por la zona Pues sí, vamos a la Ruta Leonesa En principio... A ver, espérate Yo me he metido por aquí Yo me he metido por aquí Sí, tenemos que ir al sur Había dicho, tenemos que ir a Mérida al sur Mérida está al sur en Extremadura Aquí Esto es Mérida Esto es Mérida, efectivamente Vale, pues tenemos que recorrer toda esta Ruta Leonesa Eh... Y podríamos pasar por Valladolid Valladolid ya estuvimos Pero podemos... Podemos volver a pasar por ahí, ¿no? Y después de Mérida Ojo, se puede llegar hasta Lisboa Eh... El Lisboa tiene que estar en el bicho, seguro Vale, pues... Nada Vamos a ver esta Ruta Leonesa, chicos Eh... A echar un vistazo Tenemos algún Pokémon Así... Que pueda interesarnos En esta ruta Ruta Leonesa Sur Hay uno que aparece en Ruta Leonesa Sur No Norte Sur Vale Eh... Y es el medio Pues... A ver Ruta Leonesa Sur Es que no sé ¿Qué pasa? ¿Se divide en dos la ruta? Bueno, tiene pinta, ¿no? Que se divide en dos Ya veremos Eh... Por ahí están los torreones estos No sé de... No sé A qué hacer referencia Bueno, estamos en Castilla y León Supongo que... Por eso ¿Tú también estudias en la Universidad de Salamanca? No me suenas No, la verdad que no estudio Estudiante Jaime quiere luchar Eh... En la de Salamanca, ¿no? Sí estudio, pero no en la de Salamanca Ojo, ojo Ojo Vale Ojo, chicos Vamos a ver la mega evolución, ¿eh? Ojo Yo que sé Habría estado guapo ver una presentación, ¿no? En condiciones de... De la mega evolución Pero bueno Solo vemos de espalda Vamos a ver el sprite desde... Desde aquí, desde el menú, ¿no? A ver Gato Uh... Ahí está Le salen piernas, ¿no? Porque el otro estaba como... Con la pierna un poco flotando Eh... ¿Qué tiene de... De habilidad? Cambio de habilidad o algo Levitación Hostia, sin un ataque de ese tipo tierra Hostia, no está mal, ¿eh? No está nada mal De estadísticas Ya veis muchísima velocidad Mucho ataque físico Eh... Vale Pues... Pues así está Así está nuestro Luxpiravit Que... No sé Algún día aprenderá ataques físicos Pero realmente quitando el lanzallamas El resto son físicos Pero no sé Es que ataque de tipo fuego Físico Como no sea en Viteignio No... No sé qué podría aprender Vale Tiene un Pyroar Eh... Vamos con Luxray Vale, chicos Pues nada Tenemos ahí la primera mega evolución No sé cuántas más hay, ¿eh? No tengo ni idea Creo que la cazón tiene Habrá que conseguir la mega piedra por ahí perdida Oye, ¿qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? No me he fijado ni en qué me ha hecho Para quitarme tanto Me imaginaba que íbamos a ser más rápido Con el terror temblor Hola He suspendido la asignatura de la vida Gran asignatura de esa, ¿eh? Es la más antigua de todo Iberia Fue fundada por Alfonso IX En el año 1218 Sí, así es como intento ligar Pues... No sé No sé si es la mejor táctica, ¿eh? Al norte de Santiago de Compostela Al este de Valladolid Al sur de Mérida A ver, pero por aquí se llega a Santiago No, por aquí se llega a un castillo Que no sé qué es Castillo Leonés ¿Qué es? La pared muestra un rompecabezas De lo que parece un Pokémon Ancestral Vale, esto lo tengo que hacer Vale, vamos a hacer las cosas bien ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a mirar Hay algunas que van a los laterales Esta va a un lateral también Esta diría que es la de arriba izquierda Esta diría que es esta de aquí Esta de aquí ya aparece en centrales Esta sí que encaja aquí Esta es la de aquí Esta es de arriba Sí, de momento me está encajando, ¿eh? Y me falta... Esta diría que me falta de aquí ¿Esto encaja? Eh... ¿Así? Sí, así se encaja Es Omanite, ¿no? Es Omanite Eh... Me falta uno de abajo Debe ser esta Vale ¿Esto va aquí? Uf No, no, no No me están encajando No me están encajando Eh... ¿Esto va aquí? No Eso no va a ir O sí O sí No, está casi Pero no, ¿eh? Está casi Pero no ¿Qué falla? Espérate, está fallando Esto es el que está fallando Ese es el que estaba fallando Vale, vale, vale Bueno No hemos tardado mucho en hacerlo Resuelto Parece que algo se ha movido A ver Iba a decir Parece que no aparece un poco más aquí Sí, sí que aparece Ah, mira, uno Eh... Ya agarro Podría haber huido el combate A ver 1300 de experiencia No está mal Parece que algo se ha movido Pero aquí no hay nada Hay una estatua aquí de Arceus Pero... No hay... No hay nada más Hay una estatua y ni siquiera puedo interactuar con ella Tampoco con estos pilares Tampoco sé que se ha movido Es que tampoco... No sé Como no he mirado antes de hacer el puzzle Igual se ha movido algo fuera Mira Yo aquí no veo nada Yo aquí no veo nada Me voy No sé si se habrá abierto algo en alguna parte Yo ahí no veo nada Hola Vamos a combatir León sin castilla funciona de maravilla No lo sé Pero yo supongo Y de vuelta Vámonos de aquí Vámonos de aquí Me voy a hacer algo de tipo agua 100% Efectivamente Algo de tipo agua Coca-Cola Y aquí ahora pues Vamos a meter un pulso dragón Por ejemplo Hidrogomba No tengo que salir bien eso Pulso dragón Crítico Tampoco lo he quitado mucho Backside sube ustedes los EVs Por favor Al 56 ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tío? Los niveles se pegaban a fumar Trevente Se pegaban a fumar Trevente con los niveles Al 56 Bueno buceo Me vas a molestar mucho con el buceo Juntain Bueno no he quitado ni la mitad de la vida Yo no sé si el poxair este me ha salido muy malo en EVs Y no le ha salido una naturaleza favorable o algo Pero es que quita muy poco Quita muy poco Ya está Ya está ya está Así por curiosidad Que datos tienes Porque me estás poniendo malo 105 No no si tiene buena naturaleza en ataque especial Pero Y los EVs en ataque especial los tiene perfectos Es que solo tiene 105 Que mira Braviary tiene 157 Luxpiravay tiene 165 Y 145 161 Luxe 194 en la Kazam 127 incluso Es el que menos pega Oxide es el que menos pega En fin Hola Nada Pues si nada Nada Mira que guapo el buceo Y es ahí correr al canal Vamos a dar una muertecita por el agua Si esto está aquí es por algo Oh amigo Hay más castillo Hay más castillo Ya sabía yo que algo tenía que haber Si no era ahí tenía que ser en otra parte Castillo y leones Veamos Otra estatua Arceus No se puede interactuar Y los uno Y los uno Y los uno Déjame huir Vamos por aquí Otro Otro rompecabezas Venga Vale Esquina inferior derecha Esquina superior izquierda Esquina inferior izquierda Y esquina superior derecha Esto era bastante claro Ahora No consigo distinguir los laterales Bueno Esto va arriba Y esto va arriba Bien No consigo identificarlos abajo La verdad Esto encaja aquí Esto encaja aquí Y supongo que es este el otro que encaja Sí Este es Kabuto Kabuto tiene los ojos por aquí creo Esto por un lado Esto por el otro ¿No? 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 Uf Espérate Uf No, no, no No me está cuadrando No me está cuadrando Voy a terminar de ponerlo Pero no No es así No es así Es cambiando este con Con este a lo mejor Esto ya me gusta un poquito más Y es este el que va aquí Ahora sí Vale Resuelto Algo se ha movido ¿Dónde? Aquí no Aquí no Algo se ha movido No creo que sea el primer castillo ¿Vale? No voy a volver al primer castillo Sino que vamos a continuar Y luego encontraremos un tercer castillo Mira ahí estoy viendo ya El tercer castillo No hay nada de aquí No Nada de aquí Pues vámonos al tercer castillo O al menos el tercero que encuentro Hola ¿Qué pasa? Oh no Eh Voy a verme un repelente ¿Vale? Voy a verme un repelente Tío Repelente Por favor Repelente 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 Eh no Repelente Deferencia no Repelente Max Repel Max Repel Max Repel Venga dale No vamos a encontrar ningún Uno Ni nadie en la hierba alta Ni nada Hay una puerta abierta Aquí abajo Aquí no hay nada Está todo al ceo No hay nada Vale Pues Vamos a avanzar por esta puerta ¡Hostias! Un Uno Voy a guardar la partida Hostia Que gracioso esto Unón Eñe Que es un Unón Que evidentemente no existe Pero Eñe de España Es un Pokémon Es un Unón Eñe de España Hostia Está guapo Está guapo Pues Vamos a intentar Atraparlo ¿No? Eh Ha faltado A bol Vamos a ver Si puedo atraparlo Sin Bajarle la vida No Hostia Me ha pegado Con el psíquico Este ¿No? O sea Eso no No prende psíquico ¿No? Bueno Espérate que El Uno Un Eñe Está rotísimo ¿Sabes? Psíquico Y rayo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipado ¿Dónde vas? Flipado Este Fingió ser capturado Pero no Pues a ver Si deja de fingir Ser capturado Y es capturado ¿Qué le hago? Pollo lleno ¡Bua! Lo he dejado perfecto Chicos En rojo y congelado Venga Atrápate Anda Atrápate Anda Bueno Voy a tener el Ultra Ball Es más efectivo el Ultra Ball Que el hace el la Ball Bueno No me ha valido una mierda Así que Siento que tienen La misma efectividad Me están tocando los huevos El Uno ¿Sabes? Me están tocando los huevos El Uno Oye Oye Amigo Amigo Estás en rojo Y congelado ¿Te atrapas? Complicado Gracias Gracias Oye Tengo que mirar Estadísticas Este Uno Porque Cuidado Uno único De la región de Iberia Tanto en aspecto Como en poder Ya 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 he visto Ya he visto Oye Igual está interesante Meterla al equipo Igual está interesante Porque Tiene psíquico Tiene rayo Y por las hostias Que me ha metido Al ataque especial No debe tener Es verdad que Probablemente No tenga muchas Defensas Pero Pero ojo Que me ha pegado Me ha pegado Con unas hostias Hola estudiante ¿Qué pasa? Porque vi un tío Que investiga fenómenos paranormales ¿Sabes algo de eso? ¿Quiere que gime? ¿Quiere que gime? Lo vimos en el aeropuerto Ya ¿Está en él con intimidación? Está en una prueba Vale Parada salto Bueno ¿Quiere es el Stanley este tío? Que chetada me lleva encima ¿no? Demolición Anda Fuera 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 No Ya como ha contado Vete 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 Parece Parece weird gear En lugar de Stanley Tío Camero Osunco Oxide Fuego tierra Este Camero Surf Está allí Vale No me quita mucho No me quema Sur Recuerda Vale Ok Algo más Nada más Me quitaría el sombrero Pero soy calvo Vale Lo siento Crack Lo siento mucho Hola ¿Quiere vive aquí? Hola Ah Y que gimele Me he venido a mi casita de Campos del León para estudiar el misterio de Osunón Muchos he escrito sobre el misterioso conexión entre Osunón y los castillos de esta zona Pero el mayor anonisma todavía está sin resolver ¿Te gustaría saber más? Cuéntame pero vamos, yo ya tengo alumna un año Al parecer existió un conde llamado Nuño Guzmán muy aficionado a las artes y las letras Nuño Guzmán escribía mucho, no nos han llegado manuscritos pero tenemos evidencias de que escribía tratados teológicos muy avanzados para su tiempo Venga, vamos a escucharlo El clero trató de excomulgarlo en numerosas ocasiones y al no conseguirlo, murieron un plan para matarle Lograron convencer a la Santa Inquisición de aplicarle el juicio de Osunón Este juicio consistía en juntar a varios prisioneros y dejar que Osunón formara el nombre de prisionero que iba a salvarse de la sentencia de muerte Esto era una trampa ya que Osunón no son capaces de formar la palabra Nuño Por lo que el conde no tenía ninguna oportunidad Sin embargo se dice que uno de los Osunón adoptó por primera vez en la historia la forma Eñe, pudiendo salvar al conde En aquellos tiempos la palabra de los Osunón tenía carácter divino Por lo que Nuño Guzmán fue liberado y perdonado de todos los crímenes de los que se le acusaban El unón Guzmán acompañó al conde durante el resto de su vida y siguió oculto en su castillo después de que él muriera En fin, puede que todo esto no sea más que una leyenda Pero si fuera cierta el unón Guzmán debería seguir escondido en algún castillo de la zona Ya que estos Pokémon son extremadamente longevos Eres un buen investigador del misterio, en ese caso yo no me encontraré alguna pista sobre esto Pero compensaré debidamente si lo logras Pero amigo, es que yo ya lo he atrapado Bueno, esto es un vejilleno ¿Has podido averiguar algo? Yo he estado toda la mañana dando ventas Pero lo más que he encontrado es un salmantino con aspecto de Anunnaki Quiero ver a ese unón Eñe, es un leyendo más fascinado Vale, hay que traerle unón Eñe a Iker Jiménez No sé, ya cuando llegue a la siguiente ciudad o algo pues Lo sacaré del PC y lo vemos Por aquí no hay nada, ¿no? Ya, por aquí no hay nada Vale, pues a seguir combatiendo, chicos Yo voy a hacer más rollizos, ¿me ayudas a cargar con el carrito? O no, no, mejor me voy a ir Sí, mejor lo vamos Mejor lo vamos ¡Bueno, reviento, Byteplum! ¡Qué pereza cuando se queda! ¡He quedado dos PS, tío! ¡He quedado dos PS porque me saca dos niveles! ¡Qué pereza, de verdad! ¡Qué pereza, Byteplum, hijo! ¡Qué pereza! Así que corte, venga, afuera, chao Venga, sí, 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 venga, sí, 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 sí ¡Eliolisk! Normal, eléctrico, ¿qué le hacemos a este? ¿Lux Ray? ¿Lux Ray? ¿Serán más rápido? No, pero aguanto, sí, aguanto ¿Serán más rápido después de entrar a temblor? Se queda otra vez un PS, tío, que me saca dos niveles Vale, chicos, llegó el momento de subida a ese nivel Subida a ese nivel, porque es que me están sacando nivel aquí Los emperadores estos de ruta y no me salen los juegos Bueno, para eso tenemos los caramelos raros, ¿no? Para que cuando el juego se le va un poco la olla con los niveles, pues ¡Pum! Voy a poner a 58 Remolino, no, gracias Braviary sé que está muerto, no estoy viendo Pero igualmente lo subo 57, 58 Lux Ray, igual Terremoto, ¡Hombre! ¡Hombre! Algún día tenías que aprender terremoto, ¿no? Algún día tenías que aprender terremoto Venga, es verdad que no baja la velocidad como un terratemblor Pero mira, me da igual la velocidad, ¿sabes? Si le metes una hostia de terremoto, caen 57 Y 58 Ludicolor Y 59, ¿por qué? Pues porque me he equivocado ¿Por qué me he equivocado? Vale, pues mira Con Ludicolor vamos a tirar Ludicolor, a ver qué cosita puedes hacer Vale Vamos para abajo Vale, esto sigue siendo Ruta Leonesa Pero esto probablemente es Ruta Leonesa Sur, ¿no? Y aquí en Ruta Leonesa Sur es donde aparece Selmet Selmet de Iberia Estoy recogiendo esta tarra Si me ganas te contaré por qué Vale Citano Barredor Hacía tipo que no veíamos un citano Liepar Que lo tenemos Bueno, usted me ha pegado a Liepar No le quito ni la mitad de la vida Confío en que se queme Vale, se ha quemado Se ha quemado y muere con la pegadona Uf, pero cómo meten, ¿eh? Cómo meten, tío Carbodor Eh... Tipo veneno Pues con la cazan, ¿no? Porque el Luz ahí está... Está tocado Tivo fuerte Aguanta Aguanta Andesia, vale, vale, vale No me atacas, no me atacas Venga, fuera Venga, fuera, fuera, fuera Venga, la cazan, dale duro Está ahí a punto de subir No, a punto Ha subido a 63 Y le queda un cadabra Que es psíquico siniestro Como el nuestro Voy a retirar con... Aguanta Fuera Vale, ok Qué bordeo eres, payo A ver, no me iba a contar Quiero retirar toda la chatarra de esta ruta Para dejarla lo más limpia posible Es un espacio enteral muy bonito Y hay que protegerla Un gitano con una buena causa Vale, un... Un trabón Bueno Sin más Voy a evitar el repelente A ver si no sale el serme Por ahí hay un puente Pero vamos a ver Qué hay aquí a la derecha Aquí no hay nada Y aquí hay agua Vale Pues... Por arriba no Aquí hay un objeto No, no, no El menú no Coge, coge Máximo repelente Ok No hay nada más aquí Por aquí sigue Ah Otro objeto He dado toda esa vuelta Para coger Un máximo repelente Y un caramelo raro Teniendo caramelo raro Los infinitos Y máximo repelente Que los puedo comprar En cualquier momento Chicos Primero poco de ruta Que es un Skrafty Está guapo Pero ahí te quedas Está guapo el Skrafty Pero... Pero no, no Lo que quiero es... Bueno Voy a cambiar de Pokémon Porque si no me la va a liar el tío este Lo que quiero es un Selmet, tío Quiero un Selmet Y un Azelgor, ¿no? De forma iberia Stunfish Que es tierra eléctrico No tengo nada para hacerle Ese cohorte Como aguanta Me va a hacer rayo ¿No? Muy gratuito eso Muy gratuito eso Surf Te cargas un Surf, amigo Amigo Quagsire ¿Dónde lo cargas un Surf? Quagsire, amigo Quagsire Le queda un Krobat Vamos con el Kazan Será más rápido el Krobat Puede ser Es más rápido Aguantamos, aguantamos Sí Si cortes, te lo cargas Uh, como mete al Kazan Por favor, golpe crítico Si crítico se lo cargaba Yo creo que no Me cago en hielo Jóvenes de ahora No respetáis nada No, la verdad que no Aquí por lo que sea No me vais a curar ¿No? O sí Ay, que ha venido a verlo Nuestro Juanito ¿No quieres quedarte A comer manitas de cerdo? Y si te hago huevo frito Bueno, por lo menos Sienta y descansa Aunque sea un rato Debe ser una de las pocas rutas De todo el juego En la que te vas a curar Debe ser una de las pocas Poquísimos Poquísimos Lo agradezco Señora, lo agradezco Y eso fue lo que me dijo Doña Maquita Cuando fui a comprarle Los mantecados Un poco me ha recuperado Su salud Pero estaba un poco Más muerto por dentro Hombre, Juanito ¿Cómo has crecido? Te has puesto más gordito Se nota que te lo vi También en casa Bueno Dos 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 ancianos Un poco perdidos El mozo doncebo De saber más que el diablo ¿Esto qué es? No sé lo que es Vamos con Lux Pyramid Por ejemplo Hola Oye, ¿cómo me he visto De su móvil tuyo? ¿Puedo volver más de cerca? ¿Me dejas cogerlo? Vale, quiere robarnos Gitana Josefa Quiere robarnos Snorlax Pues mira Vamos a activar La mega evolución Que tiene levitación Porque Snorlax Puede ser que tenga Algo de tipo tierra Y luego voy a atacar Por lo físico Con triturar Y le bajo la defensa Triturar Eso no me lo esperaba Snorlax Vale, va a hacerme triturar Va a hacerme algo siniestro No tengo nada Que resista siniestro No, no, no No tengo nada Pero necesito Alguien que golpee duro Y que le pueda aguantar Golpe Supongo que braviar Y puede ser Sí, no estaba mal Avalancha No, no, no No, no, no Me hace crítico De desenrollar Ha fallado dos avalanchas Ha fallado dos avalanchas Ha fallado dos avalanchas Cárgate ya Snorlax, por favor Madre mía De verdad Tiene 90 90 de precisión La avalancha No Avalancha es Avalancha es 90 de precisión Amigos Avalancha es 90 de precisión Ha fallado dos seguidas Pero bueno Ya no solo estas dos seguidas Es que falla avalanchas Constantemente Constantemente Está fallando avalanchas ¿Qué tal? No, no, no No sé Señora Señora Por favor No me moleste demasiado Eh Solo se hace Me da vuelta Vale Me voy a hacer algo Al tipo roca Casi seguro Así que me voy a sacar La luz Tinturar Bueno Me hace tinturar Yo tengo terremoto Y... Me voy a bajar la defensa Que suelte la mía Terremoto Fuera 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 Ribon B Estoy pensando Ribon B es el mosquito Si, si Ribon B es un mosquito ¿No? Eh Las llamas Las llamas Bichoada Fuera Vale, vale, vale No sé Me había quedado ahí pensativo Digo Ribon B Si, si Es La evolución de Cutiefly Vale Vamos por aquí Por aquí Hay un Kani Hay un Gitano Aquí hay agua Una casa ahí Ojo Pokémon de ruta Selmer Pues mira No esperaba encontrármelo así de repente Pero vale Es Selmer Forma Iberia A ver si Facilidad Si tiene facilidad atraparse Pues mira Facilísimo Facilísimo No sé que tipos tiene Bicho Utiliza un viejo casco de batalla romano como armadura Se alía con otro de su especie para prosperar en tenerlos adversos Eh No sé que tipos tendrá Azelgor Lo podríamos mirar Lo podríamos mirar Hemos atrapado varios Pokémon últimamente Quizá alguno podría entrar al equipo Quizá Porque Braviario por ejemplo no me convence demasiado Del bosque Del bosque Hostias Poca broma Que aquí donde me ves fui el que llevó a Iberia a ganar el campeonato mundial Pokémon de 2010 Pero estoy jureado Ahora prefiero cortarme el bigote a cambio de dinero Al final de que sirven tantas Pokémon de oro Si acabamos todos estos son cascajos Bueno ya que han venido a molestarme que menos que echarme un combate ¿no? Vamos Vamos al lío Chicos Vamos a enfrentar a Vicente del Bosque Miradlo el tío El creador del bosque quiere luchar Tiene cuatro Pokémon Me abre con Gorebis No es el Que mejor me viene Quagsair A combatir Buena hostia Me he pegado Y ahora voy a intentar apelar Con pecoraza Se baja la defensa Cambio de subir al ataque ¿no? Si Cambio de subir mucho el ataque También la velocidad Me lo cargo Otra bomba Me pego buena hostia con el surf Si Si Crítico yo creo que también caía Más o menos Debía Debía caer Probopass El probopass este que es roca ¿Roca fantasma era o...? No sé Roca es seguro Joya de luz Aguantas Si aguanta Quagsair Aguanta el probopass No aguanta al punto de que Me mata de otra Me va a hacer algo con el tipo roca Lo de cola ¿Por qué el ubicólogo? No lo sé Pero la verdad que no sé por qué saca el ubicólogo No, no, no ha sido buena elección sacar el ubicólogo No, no lo ha sido para nada ¿Qué le puedo hacer yo a este tío? Me va a hacer con la sombra ¿Verdad? Sí Me va a bajar la defensa especial Tocada de huevos Demolición Es que fantasma tío Se es milipollas ¿Te cargas? Vale, gracias Oye, espérate que le he liado bastante Tengo al equipo tocado Y le quedan creo dos Pokémon Electro Vale, el Electro de este que es fuego No sé si es algo más Pero es fuego Es el Electro Yihadista Es agua Es eléctrico No sé si es eléctrico Aguantamos Sí, aguantamos el rayo de carga Eso es fuera Estamos al límite Pero tiramos Al límite Pero tiramos Trevenant Vale, Trevenant Ya Se ha acabado el combate No Como lo comprenderéis Le he dado a salir sin querer Quería sacar a Lux Pirabit Que es tipo de juego Que le hacemos pull Le hacemos mega evolución Le hacemos mega evolución Y le hacemos lanzanamas Y esto está fuorísima Vale Ah, no No está fuorísima Ah, no, no, no No, no está fuorísima Se le da un PS Bueno Pues nada Aracazan Remata la faena Por favor Ganemos ya del bosque Claro Del bosque con un Trevenant Que es un árbol Eso, tío Tienes, tío Tomizar con tus Pokémon Es más valioso Que cualquier Pokémon de oro Si es que estoy hecho un fósil Un fósil como estos Que me encontré ayer en la ría ¿Por qué no te caes con uno? Mira, elige uno de estos dos Vale Estos son los de Cadayli Y de Armaldo Me gusta Armaldo Lo utilicé Lo utilicé una vez Armaldo Y me gustó Si los llevas al Instituto Arqueológico De Mérida Seguro que pueden hacer algo con él Vale, muchas gracias Vicente Bueno, chicos Yo creo que por aquí Vamos a dejar el episodio de hoy 34 minutitos Hemos vencido a Vicente del Bosque Yo que sé Como mucho Podría volver a curar Podría volver a curar esto Lo haré yo para cámaras, chicos Que me van a aparecer aquí 3.000 como por ahora Y no me apetece Chicos, dejadnos el episodio de aquí Espero que os haya gustado Dejad un like Y nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal!